Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad hemos entrado un rato a Mario Fury Fight y bueno, acabo de encontrar una actualización nueva, la cual sería de Secret Wars. Y bueno, aquí encontramos a tres personajes que se unen a la lucha, como dice aquí. Y bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. Bien. Vamos a ver. Bien, vamos a ver la actualización que dice aquí. Bien, mundo de batalla. Dice, supervisor, carne fresca, ¿eh? ¿De qué dominio eres? Va, ¿a quién le importa? Ahora me perteneces. Aquí estás, en el matastario, el corazón de mundo de la batalla y emplazamiento de mi festival de masacre. Veamos el requisito de acceso. Esto es ninguno. Cualquiera que puede desafiar en este evento, pero pocos sobrevivirán. Puede que ganes un par de confrontaciones, pero no te confíes o tendré que mandarte a la escuela. Bien, pues demuestra a la gente qué puedes ofrecer. Bien, y bueno, están dando la biométrica de hermana Grimm. Aquí, que serían 50. Y bueno, vamos a ver. Bueno, aquí ya estamos viendo que hay algunos que tienen 8000, 7000 puntos. Yo solamente tengo 1000. Bien, vamos a ver de qué se trata. No vamos a poner a mis personajes más fuertes. Sí, creo que estos... Vamos a ver qué tal. No hay requisito, así que vamos a buscar al oponente. Y vamos a ver con quién nos toca. Bien, ya encontró. Así que vamos ahí. Bien, en sí es totalmente diferente el tipo de batalla y todo. Bien, es 2 contra 2. Como ven, aquí está mi Angela con el Capitán América. Y se están enfrentando a Roger Raccoon y Venom. Bien, ahora Capitán contra Capitán. Muy bueno, vamos a darle con todo a ellos. Y bien, mi Capitán América está a punto de derrotar. Bien, perdió. Pero no hay problema. Viene Yellow Jacket. Y bueno, Angela haciendo su trabajo. Y me derrotaron a Angela. Bien, nosotros derrotamos al Hawk Buster. Y Black Widow está casi a punto. Bueno, está bien dura de derrotar. Pero ya, falta poquito. Vamos Drax. Y bien, quedamos 1 contra 1. Y listo. Casi, casi perdíamos. Pero no se ha ido bien. Bueno, la primera recompensa, luego de ganar 10, sería 10.000 de oro. Bien, nos toca contra un equipo muy interesante. Vamos a ver qué tal. Qué tal se defienden nuestros... Bien, derrotamos al Hawk Buster. Y Spiderman. Y, oh, no, 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 Spiderman. Bien, derrotado. Ahora vamos por Roger Raccoon. Y listo. Y nos quedaría War Machine y Iron Man. Bien, War Machine está derrotado. Y creo que sí. Ya lo derrotamos. Vamos por la siguiente batalla. Y bien, esta va a ser la última batalla. Para darles un pequeño vistazo nomás al nuevo evento que ha aparecido. Y para finalizar vamos a ver a los personajes nuevos. Que serían el She-Hulk y los otros dos que no me acuerdo bien. Bien, nos toca... Wow, un equipo mucho más fuerte que el anterior. Y bien, nos derrotaron. La verdad es que es un tipo de batalla muy random. Que te puede tocar entre los más débiles o los más fuertes. Bueno, así que vamos a ver a los personajes. Como saben, yo soy recién level... A ver, déjenme ver... Veinti... Veinticinco. Bueno, mis personajes, como saben, no están tan altos que digamos. Pero bueno. Más adelante quizás mejoremos al grupo. Pero vamos a lo más importante. Y bueno, acá está Singularidad. Aquí está She-Hulk. Y aquí está Hermana Grimm. ¿Sí? Bueno, creo que eso es básicamente todo lo nuevo que ha salido en el día de hoy. De Marvel Fury Fight. Y bueno, voy a tratar de seguir mejorando mis personajes. Que aún le falta mucho. Pero algún día quizás. Y bueno chicos, antes de irnos acabo de encontrar unos uniformes. Que la verdad se ven muy interesantes en este evento. Secret Wars. Y bueno, aquí está este. Que sería el de Capitán América. Y bueno, las bonificaciones serían... Cuando te impactan, tienes una probabilidad de 15% de aplicar inmune al daño. Que serían 5 segundos. Y rebote de escudo. ¿Sí? Bueno, ¿a quién más tenemos? Aquí tenemos a Hulk. O Hulk que se ve muy badass. Se llama maestro aquí. Y bueno, aquí tiene la probabilidad de activación de 20%. De ataque físico del 42% de daño con veneno. Wow. Aquí tenemos uno nuevo de Iron Man. Que, wow. Se ve buenísimo. Y bueno, lo que hace es disparar más municiones con la habilidad de fuego a discreción. También tenemos a... A Black Widow. ¿Sí? Ella al esquivar va a aplicar un daño físico de 20% por 10 segundos. Y probabilidad de crítico el 20% más por 10 segundos más. Y bueno, ¿a quién más? No, Thor no. A Spider-Man. Aquí está Spider-Man Venom. Y bueno, la habilidad de este uniforme sería... Más redes con la habilidad Lanza Redes. Bien, seguimos con Groot. Y bueno, este... Como ven, tiene un martillo. Un martillo. Y bueno, o sea, bien, bien. Y bueno, este es... Él es inmune a los ataques de rayos. O sea que... Thor sería un poquito... Como que... Nosotros nos volvemos inmunes a Thor. Bueno, él no. ¿Quién más nos faltaría? Bien, nos falta... Aquí. A Captain Marvel. Y bueno, la bonificación del uniforme. Que es casi similar al primero. Agrega efecto de romper guardia a la habilidad directo poderoso. Bien, aquí también tenemos a War Machine. Con la habilidad de... Efecto de aturdimiento. La habilidad de choque blindado. Bien, aquí más tenemos... A Falcon. Bueno, con este uniforme que ya... Ya le he visto antes. No sé... Creo que recién en latino está saliendo. Pero... Pero bueno. Lo que da... Da probabilidad de activación. Cuando atacas con una probabilidad de 25% de ataque físico. Un 58% de daño físico. Así es. No está mal. Angela. A la que yo suelo usar. Bueno. ¿Qué hace su traje? Potencia el daño contra la clase de detonación en 20%. No está mal. Y bueno. Aquí tenemos a Venom. Con un traje un poco... Inusual. Y... Bueno. La probabilidad de activación de ese traje. Que... Cuando te impacta con una probabilidad de 10%. Aplica super armadura. Todas las defensas de un 5% en 10 segundos. Y aquí tenemos a Kimping. Con un traje a lo... A lo ex-looter. Probabilidad de activación. Cuando te impacta con una probabilidad de 10%. Aplica... Eh... Generar un escudo físico con el 20% de salud máxima. Por 10 segundos. Bien. Aquí también tenemos a... Bullseye. Eh... Que ignora esquivar 50% de probabilidad. Que la verdad se ve... Parece un mago. Bien. Bien. Aquí más tenemos. Y para finalizar tenemos a She-Hulk. Que sería este traje. Y lo que hace es inmune a romper guardia. Eh... Y el tiempo de recarga son de 10 segundos. Bien. La verdad. Hay algunos que son interesantes. Eh... Y bueno. Eso... Pero... Hay algunos que también están bloqueados. Así que creo que es con... Es cuestión de... De ir pasando las batallas de la Secret Wars. Pero bueno. Eso ya se lo voy informando más adelante. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Y... Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.